Hay que ver que la vida se empeña en ponerte a la ruda Cuando menos te lo esperas Era el cumpleaños de Sofía Y ella ya tenía siete Y yo, ni por una torta cargada en el bolsillo Mi negra, chambeando pa' sobrevivir Siempre he dicho que mi hija va a tener todo lo que yo no tuve Pero creo, que debí empezar por un papá Aunque la situación despede y no vea salida Debes mantenerte guerreando Pero todo pasa muy rápido Todo se nubla Cuando te das de cuenta Ya no sabes cómo salir Nadie sabe cuándo le toca Pero el destino El destino solo espera lo necesario Y toda una vida puede cambiar En menos de un minuto